Buenas tardes, ya muy tarde, la verdad. Voy a preguntarle a la presidenta del próximo pleno sobre las necesidades prioritarias en la contratación de personal de sanidad. Y entre las distintas preguntas que haremos al Gobierno, desde luego, una tiene que ver con las prioridades del proyecto de presupuestos en nuestra región y otra con el cumplimiento de la contratación pública de la Comunidad de Madrid, si se ha hecho de modo adecuado y según la necesidad. Y, bueno, entre distintas intervenciones más largas, solo quiero subrayar la de la comparecencia del señor vicepresidente, señor Aguado, que hemos solicitado para que hable sobre la política de transparencia utilizada ante la crisis de la pandemia. Precisamente el día siguiente, el día 12, también hemos solicitado la comparecencia de la señora presidenta para informar sobre la conferencia de presidentes que tuvo lugar en octubre, el 26 de octubre. Como saben, es una de las razones por las que puede comparecer o debe comparecer la presidenta, si es así requerida. Estos son los asuntos fundamentales sobre los que quería darles cuenta del pleno y que da a su disposición. Muy bien. Vamos, comienzo. El turno de pregunta tiene la palabra María José Calera, de Telemadría. Sí, yo le quería formular dos preguntas muy concretas. Por un lado, me gustaría saber qué opina de lo que está ocurriendo en la educación madrileña. Denuncian que en algunos colegios todavía no se han iniciado clases de asignaturas troncales por falta de profesorado. Y después me gustaría saber qué opinión le merece la propuesta de Ciudadanos de llegar a un gran pacto de presupuestos entre ustedes y el PP. Y ellos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es verdad que se contrataron 9.000 personas, pero la consejería decía que hacían falta unas 11.000. Nosotros nos reunimos con la presidenta para evaluar el inicio del curso y hablamos de la necesidad de reforzar las plantillas de profesores. También es cierto que el gobierno regional luego no ha contestado nuestras preguntas sobre las bajas de profesores por COVID. No tenemos información oficial de cómo está la situación. No sé, como dice usted, no se han incorporado todavía profesores suficientes para atender materias troncales. Estamos ya haciendo a punto de la primera evaluación. Y consideramos que pueden faltar la incorporación de unos 1.500 docentes. Y además hay que tener en cuenta que el 22 de diciembre van a caducar todos los interinos contratados por el tema COVID. Tampoco se han contratado. Ustedes oyeron hablar bien de esto, porque insistimos mucho en eso, los sanitarios comprometidos. Eran 150 los comprometidos. Había mucha más necesidad, pero dijeron, bueno, habrá 150 y vamos a reforzar hasta 150. Pues según escuelas católicas, solo se han contratado tres. En fin, hay una fuente que puede ser de credibilidad también para el gobierno. Entiendo. En fin, hay unos movimientos con alguna improvisación. Sé que la situación es difícil. Y hay un mantenimiento de la precariedad en la escuela. Y creemos que esto para el funcionamiento de la sociedad no es lo mejor. Y con respecto a las declaraciones que se hacen sobre los presupuestos, miren, hoy aquí está reunido el consejero de Hacienda y Presupuestos en la Comisión de Presupuestos para ver el nivel de ejecución. Y él ha tenido alguna intervención ahí en esa comisión, que si ustedes la oyen verán cuál es el espíritu para realizar los nuevos presupuestos. Y, desde luego, el señor Laschetti más bien parece que señala que su opción prioritaria es acordar el presupuesto con Vox. Y Vox señala que hay tal complicidad de convicciones, de planteamientos con la presidencia, de orientaciones y de prioridades, que esto va a ir casi como una cierta naturalidad. Bueno, por otro lado, nos encontramos que hay una propuesta que el señor Vicepresidente Aguado, que suele comentar más bien en los medios de comunicación o los platos de televisión, que es muy importante lo que dice y muy interesante, pero el trabajo para los presupuestos se hace en los espacios institucionales. No tenemos ninguna noticia de que el Gobierno le haya encargado, le haya delegado, por mucho que sea el portavoz, la función de negociar el presupuesto. Nosotros creíamos que era el señor Laschetti quien, como consejero de Hacienda y Presupuestos, estaba haciendo esto. Lo que sí hemos visto es que ahí hay un mantenimiento del bloque de investidura y ahí es difícil también nuestro espacio. Porque es verdad que las condiciones que ha, por ejemplo, citado la señora Monasterio o que cita Vox, pues no están en el espíritu de lo que nosotros entendemos que deben ser los presupuestos. Esta es la verdad. Así que en esas estamos. Nos encontramos con, por un lado, el discurso ejecutivo en los ámbitos institucionales del señor Laschetti y, por otro lado, las declaraciones en los medios de comunicación del señor Aguado. Y lo que queremos saber es, la señora presidenta, pues, a qué se atiene respecto de estas visiones. Por otro lado, también, quiero decir que nosotros hemos defendido siempre, siempre, todos los años, ustedes lo saben, yo lo he dicho siempre, que antes de hacer los presupuestos, me parecería que lo normal es reunirse con todos los grupos y reunirse con todos los grupos para ver cuáles son las prioridades, las propuestas. Este año hemos hecho una especie de reunión de todos los grupos, y más que reunión, que ha sido todo el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Estudio para la Recuperación, donde se han establecido bases muy fundamentales de cuáles son los principios de las prioridades. Y sobre eso podría también ponerse una a trabajar. Y cuando ya he propuesto esto, ustedes también lo recordarán, se me ha dicho, señor Gabilondo, que usted no ha ganado las elecciones, bueno, ahora no se me ha dicho este año, porque esta vez sí las hemos ganado, pero que usted no es el que gobierna, ya tendrá oportunidad cuando lleguen las enmiendas de hacer las sugerencias que esté inoportuna. Ahora nos encontramos que parece que hay un planteamiento distinto, bueno, un planteamiento distinto por la línea del señor Aguado, así dicho, pero no veo con qué contenido, ni tampoco con qué refuerzo del gobierno para hacer esa propuesta. ¿Está hablándonos en nombre de la presidenta de la comunidad, del gobierno de la comunidad? Porque entonces tendrá que reunirse con el señor Laschetti para ver si los dos pueden hacernos una propuesta compatible y así sabremos a qué atenernos. Bien, turno ahora para Teresa Aisa, de Madrid Diario. Adelante, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Gabilondo. Le quería preguntar sobre las informaciones que se han publicado hoy respecto a que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se habría negado a dar unas informaciones al considerar que se trata de informaciones internas del gobierno respecto a las comunicaciones entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales a la Comisión de Investigación de Residencias. No sé si nos puede dar una valoración al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mí siempre me suele gustar cuando oigo estas cosas pensar que ha sido un malentendido. Pero claro, usted es un medio de comunicación y no debe haber un malentendido. Lo que hay es otra cosa. Yo creo que la Comisión de Investigación para dilucidar lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid tiene un estatus determinado y debe poder recabar toda la información necesaria para hacer sus trabajos sin ninguna traba. Y además, si efectivamente no ha habido ninguna acción inadecuada, pues cuanto más transparente se sea, mejor. Además, tenemos al vicepresidente compareciendo el próximo jueves sobre la transparencia y tendremos también, yo creo, ocasión de que él nos explique hasta qué punto quiere realmente que todos los documentos se reciban. Pero además, también quiero decir otra cosa. El hecho de que estemos ahora en una comisión de investigación que tenemos que dejarla trabajar con tranquilidad, con seriedad, con profundidad y con compromiso, pero con toda la documentación que requieran, no exime también de pensar qué es lo que está pasando en las residencias hoy. No va a ser que alguno piense que estamos en impas en el estudio de las residencias, pero quiero decir que nosotros estamos preocupados también por lo que pasa en las residencias hoy, por los datos que empieza a haber y por algunos casos concretos, como en Guadarrama o San Lorenzo, San Lorenzo de Escoria, que realmente parece que las cifras son también inquietantes. O sea, que una cosa, que es la petición de documentación, no nos prive de la otra. Muchas gracias. Siguiente pregunta. La fórmula José Frutos, de Onda Madrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le quería preguntar brevemente, señor Gabilondo, en torno a la situación actual en torno al COVID, dos cuestiones. Algunas comunidades han planteado endurecer los confinamientos, es decir, el confinamiento domiciliario. Me gustaría saber si, a la luz de los datos de Madrid, cree usted que se puede estudiar esa posibilidad. Y en torno a estas medidas restrictivas, le quería preguntar qué debe hacer la Comunidad de Madrid en torno al próximo puente. La presidenta ha planteado esa opción de restricciones para salir a otras comunidades solo unos días determinados, frente a lo que planteó el Gobierno central de los días que establece la normativa. ¿Qué se debe hacer en este caso también? Gracias. Bien, tengo la tentación de decir una frase larga, pero la frase larga es el peligro de que se cortan por la mitad y ya no dicen exactamente lo que uno quiere decir. Pero yo sí quiero señalar que a mí me gustaría que no se den las razones, que no lleguemos a las razones para un confinamiento. Me parece que es el confinamiento domiciliario. Creo que ninguno en España quiere que se den las razones para que eso tenga que ocurrir. Ahora, para eso tenemos que evitar que se den esas razones. Y mañana se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Porque esto parece que va a ver quién tiene una opinión más brillante que otro, que todos vamos diciendo lo que nos parezca mejor y está bien. Y ahí la presidenta dice, aquí todo el mundo opina. Bueno, para que eso pueda estar contenido, lo mejor es que alguien no solo opine, sino que tenga ideas claras y determine las acciones que han de hacerse. Y desde ese punto de vista a mí me parece muy pronto para evaluar el impacto del estado de alarma. También el gobierno de España lo señala. Es pronto para evaluar. Y como es pronto para evaluar, y mañana se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que sigue con la presencia de todas las consejerías de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, pues ahí tiene una misión, que es coordinar y adoptar nuevos acuerdos. Hay medidas previas al confinamiento domiciliario. Hay previas. Sin dudas, algunas son difíciles de tomar. Lo sé. Acabamos de conocer, por ejemplo, que Castilla y León va a decretar el cierre de determinados sectores, centros comerciales, hostelería, instalaciones deportivas. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es, antes de llegar a un cierre domiciliario o un confinamiento domiciliario, lo que tenemos que hacer es adoptar las medidas para evitar que eso pase. Y para eso lo que tenemos que hacer es evaluar qué resultados están dando estas medidas. Porque yo quiero recordar que Madrid está en riesgo extremo. Y esta expresión de riesgo extremo es una cualificación y calificación expresa, hecha según los criterios que se han dado uniformemente. y es porque estamos en el nivel 4, que así se llama riesgo extremo, y estamos en ese nivel de riesgo extremo porque tenemos más de 250 casos por 100.000 habitantes. Bastantes más. Y, por tanto, no podemos, casi incluso, torno a 400 o más. Lo que no podemos es decir que ya no hay riesgo extremo. Sí, hay riesgo extremo. Y si hay riesgo extremo, tomemos medidas claras, firmes, evaluemos esas medidas con determinación y ya veremos qué impacto produce en el estado de alarma. Mire, nosotros somos la oposición, de la oposición, partido mayoritario de la oposición. Y, contrariamente a lo que dicen aquí con alguna ligereza, lo único que queremos es que vayan bien las cosas y que no sea necesario llegar a eso y que las medidas den su resultado y que los ciudadanos, la ciudadanía, tenga, por fin, aclarado su horizonte. Pero, lamentablemente, no estamos en esta situación y, por tanto, hay que tomar medidas con contundencia y claridad.